Y a partir de aquí, todo es... TOXICIDAD Buenas, y mientras tanta gente se dedica a valorar mis emociones personales aquí seguimos hablando de videojuegos aquí seguimos con la última hora de los eventos que hemos tenido a lugar durante los últimos días y sobre todo actualizaciones varias de los videojuegos que tanto nos han emocionado y algunos que ha estado ausente como los que vamos a comentar a continuación. Sin embargo tengo que empezar este vídeo con malas noticias. Hay dos filtradores habituales que tenemos en este canal que son Midori y Billy Billcun básicamente el porcentaje de acierto que tiene Billy Billcun es del 100% 99% porque al fin y al cabo ve los datos de las stores, mientras que Midori generalmente nos ha traído información sobre SEGA, sobre ALUS, algunas cositas de Square Enix que generalmente se han acabado cumpliendo porque también tienen acceso a esa clase de privilegios, ¿no? El caso es que tanto uno como otro han sido pillados. En las últimas horas se han hecho un stalkeo bastante fino y parece que al menos a Midori lo vamos a perder durante una larga temporada. No sé en el caso de Billy Billcun parece que han localizado quién es, con lo cual a nivel de filtraciones ya no se la pueden jugar tanto básicamente porque es que si no van a la cárcel, pero en fin a ver qué es lo que pasa. Simplemente os dejo esta información por aquí por si veis que no traigo nada nuevo acerca de ellos, pero como digo tenemos informaciones varias muy chulas. La primera de ellas tiene que ver con el videojuego que les estoy exponiendo ahora mismo en pantalla. Ara History Untold. Videojuego, ya saben ustedes de Xbox, que está financiado por el Publi, sin un título que no estuvo presente durante el pasado evento. Aunque todo os ha dicho, no había hueco para más videojuegos, fue una auténtica pasada. El caso es nos han dado una fecha oficial. Este título se lanzará para el próximo 24 de septiembre. Fecha oficial establecida por la propia Microsoft. Un videojuego que ya saben ustedes solamente va a estar disponible en PC. Su versión, su porteo para videoconsolas ahora mismo no está estimado, no está establecido. Ahora mismo no hay planes pero que a futuro no descartan portearla y que por supuesto sea disfrutable con mando. Ok, recuerden también que este título llegará día 1 a Game Pass de PC. Al fin y al cabo es un título propio de Xbox. Así que vayan haciendo tiempo porque este juego de estrategia va a ser un auténtico comehoras de tantísimos que se nos van a acumular durante esos meses. Otro que no andará muy lejano en el tiempo es precisamente Visions of Mana. Título de Square Enix que nos trae una franquicia que parecía desaparecida en el tiempo pero no, está de vuelta y de hecho nos han dejado detalles bastante interesantes en su último trailer. Como que por ejemplo va a ser un videojuego donde vamos a poder manejar un total de 5 personajes. 5 serán los protagonistas. Ya pues como vaya gestionando el grupo, etcétera, etcétera es una cosa completamente aparte. Porque por supuesto habrá varias clases por supuesto cada uno tendrá su tipo de daño elemental, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sus propias habilidades de combate también. Ya tú gestionas cómo vas a enfrentarte a los enemigos como quien dice. Videojuego completamente single player. No habrá cooperativo. Y por supuesto será el videojuego más grande de toda la franquicia. El más ambicioso sí cabe. Pero también nos han dado una fecha de lanzamiento. Este videojuego se lanzará para las consolas Xbox, Playstation y PC el próximo 29 de agosto. Si me lo permiten voy a opinar acerca de este asunto. Y luego seguimos con informaciones también muy tochas e interesantes como por ejemplo lo que está pasando con el LEGO Horizon Adentures. Pero acerca de esta fecha de lanzamiento acerca de pues un poco todo lo que se está moviendo en la industria de la manera más fina que lo puedo decir es que estoy hasta los cojones. Empiezo a estar ya un poco hasta los mismísimos de los tíos de traje de las publishers de básicamente la gente que pone las fechas de lanzamiento. Obviamente eso no lo hace el estudio que desarrolla. Esa gente se encarga de diseñarte personajes se encarga de hacerte una buena banda sonora de diseñar una jugabilidad divertida esa peña digamos en estas grandes publishers no tiene ni voz ni voto para la fecha de lanzamiento sencillamente pide más o menos tiempo punto pelota. El caso el caso a esta gente de verdad no se les ha ocurrido mejor idea que lanzarte Vision of Mana un día antes de Star Wars O'Las y poquitos días después del Black Myth Wukong vendrá quien me diga son conceptos diferentes son públicos distintos ese es el problema nunca vas a crecer nunca vas a llegar a otro público porque si tú te encuentras en la circunstancia de que esa semana no se lance el Star Wars O'Las pues a lo mejor el público de Star Wars O'Las como no hay videojuegos en el mercado opta por a ver que se está lanzando tiene curiosidad por otra clase de títulos pero eso ya no es posible porque ya tienen lo que buscan ya tienen su videojuego de Ubisoft y es que esa es otra tío de verdad Square la gente que lleve esto y lo mismo lo digo de Square que te lo digo de Sega de Electronics y de los de la Lonnie de Dark que hicieron tanto de lo mismo a nadie se le pasa por la cabeza que es una pésima idea lanzar un videojuego de una franquicia de nicho recordad que Vision of Mana viene de una franquicia que hace mucho no es popular dejaron de sacarse entregas porque no vendían y como no vendemos te lo sacamos al lado de Star Wars claro es que ya saben ustedes Star Wars lo conocerán cuatro gatos supongo es lo que habrán pensado esta gente Star Wars eso con quien han empatado esa gente pensarán en esta esta peña tío y encima Ubisoft que os guste más os guste menos Ubisoft es una marca muy establecida y que de hecho pues tiene un recorrido en la historia de los videojuegos y sigue siendo pues una casa con mucho fan detrás le gustan sus videojuegos y de hecho hacen buenos números de venta en esta clase de títulos pues oye te lo sacamos ahí y si no fuera poco pues antes tienes el Black Meets Book unos poquitos días antes un videojuego que no te vas a terminar en una semana al menos lo normal habrá gente muy pro que sí pero siendo tipo azul y demás eso lleva un proceso eso lleva un tiempo no te vas a meter en otro videojuego no te vas a dejar los 60 pavos y al final la mayoría de la gente dirá pues me lo compro cuando esté más barato con lo cual la Publisher ya empieza bastante mal luego tenemos que escuchar a estas empresas a sus directivos a sus productores etcétera etcétera lloriqueando en las reuniones de empresa cuando tienen que dar las gráficas y están en bajos históricos diciendo es que no vendemos mucho es que tenemos que cambiar la estrategia es que tío si es que yo no he visto los escuores que están miras para darle de comer aparte porque una de las compañías que peores de decisión ha tomado los últimos años y ahora se le ocurre hacer esto por dios mover la fecha de verdad no es semanas o meses al año donde poner el videojuego porque creo que esta es la peor fecha de todo el verano hay semanas del verano en las que no hay nada en las que no hay absolutamente nada yo me voy a aburrir haciendo vídeo y esta gente dice pues antes de estar War y antes de estar Kerdó y antes del Astromod pero todo es un chito todo en prácticamente un periodo de 7 días no sé yo ya hice un vídeo sobre esto de la industria ahogándose a sí mismo os invito a que le echéis un vistazo cuando podáis pero es que esto yo es que creo que va peor y lo veremos durante los próximos meses cambiemos de tercio me tranquilizo un poquito y hablamos del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla LEGO Horizon Adventures videojuego de Play Station Studios que se lanza a finales de este mismo año un título que estará disponible para Playstation 5 Nintendo Switch y PC título que la propia Sony Playstation ha elegido hacer multiplataforma de salida una decisión bastante curiosa y controvertida pero bueno al fin y al cabo se trata de un first party LEGO aquí no tiene nada que ver como tampoco lo tuvo que ver en el tema de Forza Horizon 4 y su expansión de LEGO ellos no dicen donde tienes que colocar tu videojuego sencillamente te entregan la licencia y ya está punto pelota el resto ha sido decisión de Sony y oye pues que les vaya bien en este caso tenemos detalles varios acerca del videojuego en primer lugar el título parece ser va a durar en torno a 7-8 horas cuando te centras en la historia principal es una duración muy similar a la de los videojuegos tradicionales de LEGO no necesariamente todos pero si tú te vas a la historia principal generalmente te dura eso te duran bastante poquito entiendo que la gente que ha estado muy quejita y delicada con el tema de la duración de los videojuegos en los últimos tiempos aquí tendrán mucho de lo que quejarse pero bueno también nos comentan igualmente desde Guerrilla que el videojuego va a tener elementos de rejugabilidad entiéndase a su vez que los videojuegos de LEGO fuera de la historia principal tienen los típicos coleccionables lo típico de completar las pizzecitas y todo ese tipo de cosas va a ser el 100% de los niveles y eso pues le puede otorgar posiblemente el doble de su duración pero bueno ya lo veremos el caso es que nos han comentado también que el título no sacan de la duda está realizado con un Real 5 muchos podían pensar que Guerrilla utilizaba su propio motor pero no al estar trabajando con un estudio externo posiblemente les sea más sencillo trabajar con este motor gráfico y aprovechar pues algunas de sus características al fin y al cabo están recreando un poco situaciones de Horizon Zero Dawn y bueno pues todo eso va a ser un poco más simplificado obviamente pero quieren que el videojuego se vea vistoso con unos detalles del tipo stop motion también se van a utilizar en este videojuego luego por otra parte recuerden ustedes que el videojuego tendrá opciones de cooperativo lo podrá jugar con alguien precisamente en cooperativo online y no habrá eso si juego cruzado eso es lo que parece también nos comentan que habrá dos modos de rendimiento al menos para playstation 5 no sé en el caso de nintendo switch 30 frames por segundo modo filidad y 60 frames por segundo precisamente en el modo rendimiento donde quizá aprovechen menos las opciones visuales pero tengas una imagen pues infinitamente más fluida al fin y al cabo en esta clase de videojuegos esto suele ser bastante sencillo no son videojuegos especialmente exigentes pero en fin como digo al fin y al cabo vas a vivir una situación y puestas en escenas muy similares a la del videojuego original pero todo en clave de humor y por supuesto no van a ser escenarios tan grandes tan densos ni mucho menos un mundo abierto tan especialmente explorable pero en fin se podrán matar unas cuantas horas a ver cuando nos dicen su fecha definitiva para su lanzamiento y antes de continuar con información sobre otros videojuegos quiero hablaros de una actualización muy interesante que ha traído xbox en las últimas horas una actualización que tiene que ver con mejores en calidad de vida menús dinámicos y todo este tipo de cosas que seguramente os interesan mucho el caso por una parte esto es una actualización que tenéis que hacer manualmente tenéis que ir a la configuración de consola sistema y luego ahí ya os saldrá que tenéis que actualizar bien una vez lo hagáis que es lo que vais a tener de nuevas por ejemplo compatibilidad con teclado y ratón esto pues obviamente en pc ya lo teníais pero ahora en todos los dispositivos xbox a través de los cuales jugáis en nube ya podéis meter esto eso sí teclado y ratón con videojuegos compatibles no con absolutamente todo si un videojuego no se ha trabajado para que sea compatible con eso pues no tienes nada que hacer pero a partir de ahora ya videojuegos compatibles no deberían de tener ninguna clase de problema repito mediante la nube ok luego por otra parte que más novedades tenemos interesantes por ejemplo hay muchas mejoras en la calidad de vida el wifi ahora va a coger muchísima más señal y están en el tema de los fondos dinámicos que es lo que han implementado con los fondos bueno en primer lugar os digo que si vosotros ponéis un fondo dinámico da igual a través de que videojuegos vayáis pasando sencillamente pues se ve ese fondo dinámico en todo momento pues ahora han activado una casilla que ya los que estabais en el programa Insider lo habréis podido comprobar que si la ponéis sencillamente que tú vas a tener tu fondo dinámico activado pero cuando pases por encima de la pestañita de un videojuego el fondo va a cambiar a lo que es ese videojuego yo por ejemplo tengo el fondo dinámico del Blue Dragon que es impresionante pero si yo activo esa casilla que está en personalización pues cuando pase por encima de Starfield el fondo cambia a Starfield cuando pase por Vampire Survivor el fondo pasa a Vampire Survivor y si paso por algún videojuego o elemento como por ejemplo Amazon Prime o cualquier cosa de estas que no tiene fondo vuelve a verse Blue Dragon es una tontería pero bueno yo lo comento por aquí para todos aquellos que estéis interesados actualicen brevemente ya que estamos en el universo Xbox hablemos de Call of Duty una franquicia de videojuegos que según algunos tenía que desaparecer y tenía que morir hace mucho tiempo pues no está más viva que nunca de hecho Black Ops 6 ha tenido en su tráiler el más visto de toda la historia de la saga sí señoras sí señores en muy poquito tiempo en apenas días su tráiler ya ha superado a prácticamente todos tiene una cantidad de millones de visitas que bueno si yo os digo las que tiene ahora mismo para cuando veas el video ya tendrá otros cuantos millones más creo que superaron los 50 hace nada pues eso Call of Duty Black Ops 6 está siendo el videojuego más deseado prácticamente en todas las plataformas el más reservado el más comprado como lo queráis ver un título al que todavía le quedan unos pocos meses recuerden que se lanza el próximo 25 de octubre para todas las plataformas de actual y pasada generación de consolas Xbox Playstation aparte de PC y por supuesto recuerden que llega día 1 a Game Pass y no decían que Game Pass iba a canibalizar Call of Duty pues parece que no y precisamente hablando de las ventas las ventas hablemos de Rise of the Ronin un giro dramático de los acontecimientos que diría nuestro compañero de plataforma el caso que está sucediendo con este videojuego pues parece ser que pasadas esas primeras semanas el título está empezando no solamente a remontar sino convertirse en un gran éxito lo comenta así Koei Tenmon lo comenta el estudio principal lo comenta la casa la matriz de la desarrolladora Team Ninja bien lo que nos dicen básicamente es que está superando los números de Nio tanto de su primera como su segunda entrega The Wall of Fallen Dynasty está arrasando el videojuego está superando por mucho sus expectativas un fenómeno que ha tenido lugar a posteriori no han dado eso sí las cifras de ventas en concreto para muchos esto será problemático para mí pues oye si lo dice el estudio ellos sabrán mejor que yo lo que están vendiendo el título parece que le va especialmente bien conforme pasa el tiempo sobre todo ha sido un fenómeno en Japón yo a lo personal de este videojuego no puedo deciros tampoco mucho más allá de lo que se ha comentado hasta la fecha es un título que de momento acabé aparcando tenía demasiada saturación de videojuegos de mundo abierto y es que cuando me encuentro tanta misión secundaria tan Assassin's Creed por así decirlo pero con el rollo de Wall of Fallen Dynasty se me estaba haciendo un poquito cuesta arriba cuando lo disfrute cuando me lo termine más adelante ya os comentaré unas impresiones finales si así es posible pero oye fijaros que aquí un videojuego que pasó un poco de puntillas que al principio tuvo incluso unos datos bastante discretos según comentaba la propia Team Ninja ha ido remontando hasta el punto de convertirse en el más exitoso de todo lo que ha lanzado como digo durante los últimos tiempos son datos oficiales que nos dan ellos así que cada uno por supuesto que piense lo que quiera Rise of the Running recuerden está ahora mismo exclusivo para PlayStation 5 ya sabéis que como todo prácticamente va a acabar llegando a PC el caso es preguntarse cuándo va a suceder todo eso en fin os dejo este dato por aquí pero vamos con la última noticia que tiene que ver con una saga muy conocida tenemos nuevos detalles de Jurassic Park Survival un videojuego que se anunció hace un tiempo pero del cual no hemos tenido ninguna clase de novedad y la verdad que pintaba bastante bien un título que según nos han comentado estos son detalles oficiales va a tener lugar un día después de los acontecimientos vistos en la película original es como que se trata de una persona en este caso de una chica que no puede escapar a tiempo de la isla se queda ahí atrapada y ahí es donde entras tú ahí es donde tomas tú el control y por supuesto empiezas a pasar muchísimo miedo nos dejan claro una cosa la protagonista no es una heroína la protagonista es frágil vulnerable y vas a vivir la pura y dura supervivencia vas a tener que aprender mucho de este videojuego un título en el cual pues vas a tener que montártelo tú básicamente todo en cuanto a defensas en cuanto a provisiones en cuanto a prácticamente todo lo que se te ocurra para que no te coman básicamente para que no te devoren en mitad de la noche justamente nos han comentado que vamos a ver prácticamente todas las especies de dinosaurios vistas o comentadas en las películas no también nos ha comentado que va a haber por supuesto eventos de historia no va a ser el típico survival sandbox en el que te pierdes por ahí y punto pelota no va a haber un recorrido de historia como tal obviamente te dicen que vas a tener que tener mucha paciencia como si fuera un alien insolation pero con una isla llena de dinosaurios imaginaros el panorama imaginaros el trauma que vamos a pasar con este título videojuego que de momento no tiene una fecha específica de lanzamiento y se dice eso sí que va a llegar a todas las consolas de generación actual esperemos que dentro de poco tengamos un gameplay porque la verdad yo estoy bastante metido en este videojuego ojalá salga guapo pero hasta entonces os invito a que en la caja de comentarios dejéis todas vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos abarcado en este video que no han sido pocos también os invito a ir al link de la descripción en eva que a partir de que compréis todo lo que queráis por supuesto y como siempre también a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo ¡Suscríbete al canal!